La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicó las percepciones laborales para los trabajadores mexicanos y las específicas de 59 profesiones, oficios y trabajos especiales para 2020. Lo anterior a través del Diario Oficial de la Federación y después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció la semana pasada el incremento de los salarios mínimos para el próximo año. El salario mínimo general tendrá un aumento de 20% a partir del 1 de enero, el mayor en términos reales en los últimos 44 años, y pasará de 102.68 a 123.22 pesos diarios. En la zona libre de la frontera norte pasará de 176.72 pesos vigentes a 185.56 pesos diarios en 2020, de acuerdo con lo anunciado en días pasados. Ello incluye albañiles, cajeros, pintores de casa y de automóviles, cantineros, carpinteros, cocineros, costureros, evanistas, electricistas y a quienes se dedican a la venta de medicamento y productos de tocador, fabricantes de colchones, entre otros.